Hola gente, bienvenidos a International Clips, en este video te compartiré una pequeña información en la cual la película colombiana Encanto se ganó un premio Oscar por ser la mejor película animada del año 2021, producida por Walt Disney Animation Studios, que fue estrenada el 24 de noviembre del año 2021. Como recordamos, la película Encanto relata la historia de los Madrigal, una familia extraordinaria que vive en una casa mágica de un pueblo vibrante en las montañas de Colombia, escondidas en un encanto. La magia del encanto ha bendecido a cada niño de la familia con un don único, desde la superfuerza hasta el poder de sanar. Pero cierto personaje llamada Mirabel no tiene un don único, pero ella desea ser tan especial como el resto de su familia. Pero cuando la magia está en peligro, Mirabel decide que ella es la única Madrigal sin ningún tipo de poder único que puede tener la esperanza de poder salvar a su casa y a su familia. No es más, hasta aquí llegó el video. Debemos estar agradecidos, ya que los creadores de la película Encanto se inspiraron aquí, en Colombia. Obtuvieron en cuenta las culturas, su acento, el paisaje. Es algo único y grandioso. No, entonces debemos ser agradecidos porque Walt Disney Animation Studios le puso la mira a Colombia. Y no es más, simplemente quiero que compartan, si pueden comenten, quiero que se suscriban al canal para que la familia crezca, seamos inmensos. Y si es posible les traeré más conocimiento de nuevas películas, de pronto por ahí que estén interesados. Y no es más, y gracias por ver este video. Gracias.